¡Suscríbete al canal! ¡Joder! En fin, vamos a hacer un resumen del capítulo 5 porque la cosa se quedó salseante. Si ya el capítulo 4 fue salseante con lo del beso y todo, el capítulo 5 también lo fue más intenso. Bueno, hubo un salseo brutal, pero brutal. Nuestra querida Airi está en plan, sería el beso que todo te pareció. Bueno, algo así. Estaba en plan de, estaba avergonzada porque dice, fue mi primer beso. Y dices a ella, ¡ah! Pensad que voy a estar más. Pero bueno, como que la han medio frinzoneado en plan de, no me importas. Me importa a Dol, ahora es mi querida... Perdón, Dol. Ahora se llama Alice. Ahora es mi best of friend. Te jodes. ¿Sabes? Algo así. Fue brutalísimo. La pobre Airi se sintió un poco ofendida, la verdad. En plan de, ¡oh Dios mío! Me han rechazado. Bueno, hubo algunas referencias a Alice in Deathly School, que me gustó bastante bien. Hicieron muy buena interpretación a las chicas. Y nada, luego Kaoru pues siente como una especie de estrés cuando ve al Sashou, que se llama Hirokasu. Hirokasu. Que creo que es la compañía rival en la que está ahora mismo Izumi. Y en plan, como siento el estrés cuando le ve, tiene unas flores y todo, ella la rechaza y todo, pero bueno. Bueno, en fin. Lo que proponía el hombre era, ¡eh! ¿Por qué no me das a Dol y me la llevo de aventuras? O sea, que se la va a llevar básicamente porque estaba teniendo éxito y decía, me la llevo. Como hizo con la otra protagonista que iba a interpretar la obra de Alice in Deathly School, pero al final se la llevaron. Yo creo que sale aquí, ¿no? No, no sale. Bueno, era otro chico. En fin. Bueno, Seria está apoyando brutalmente a Alice, ya no Dol, Alice. Y nada, al final estamos viendo como decirlo si hubiese Seria a su hermana reflejada en Dol. Pero bueno, la obra sigue y todo, y nada. Hay muchas cosas que decir, estoy saltando un montón, pero básicamente el Satcho quería llevarse la Dol. Seria dice que no. El Satcho le dice en plan, ¿cómo? ¿Cómo? Y no sé si le iba a dar un putazo, ¿qué le iba a dar? Pero llega a Kaoru, no llega a detenerla porque se cae y iba a detenerla, pero ella se cae porque recordemos que tenía la pierna mala. Al final, él rescata a Kaoru y dice ya volveré más tarde. Como que le deja una miradita seria en plan de, más que seria, a Dol. En plan de, ya verás tú, ya verás tú, y ya. Nada. Luego la obra de la cien de putisa madre, la verdad, bastante bien la hace Alice. Ya no vaya mal a Dol, Alice. La hace brutal. Y nada, parece ser, mientras la obra estaba haciendo, que alguien manipula a Alice con su máquina que tiene, alguien la manipula. Y empieza a tener como los ojos muy super mega ultra rojísimos, que dan mal rollo la verdad, dan mal rollo versión cíbor. Y nada, hace bien la obra y todo. Luego, ¿qué pasa? Como que le refleja algo a Iris, Alice le refleja algo en la cual ve como si, o sea, a Iris ve como si todo el mundo estuviera riendo de ella. Como que dándole en plan de, ja, 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 no mierda, o algo así, ¿sabes? Como despreciándola. Se siente incómoda, luego se va a ir a buscar a Dol y de repente... Dol se transforma, por algún motivo se transforma en Izumi. Y claro, aquí a Iris se siente bronzada y todo, Izumi se va atacando poco a poco a ella y todo. Como dándole en plan de sensualidad, ahí medio seduciéndola. Y ahí pues obviamente no se va a resistir, porque obviamente está mucho y se le gustan las tijeras. Y nada, al final, como que le tiene una trampa, Dol se queda... Bueno, Alice se queda ahí. Hace que se precipite ahí por las escaleras y se caiga y se rompa la pierna, se lo rompió. Yo pensé que no se había roto, no, no, si se rompió la pierna, ahora lo veamos, pero se rompió. Y nada, justo llega a Seria y Seria lo ve, que se ha caído y todo, y nada, es brutal. Y el avanza es brutal, pero es que... Y aquí todos nos quedamos en plan de... ¿Dol? ¿Qué coño haces? ¿Quién te ha manipulado, mejor dicho? Se ha vuelto loco, se está volviendo esto loco. Se está volviendo esto loco, se está volviendo sadiento y sangriento. En fin, capítulo número 6, bueno, escenario 6. Ni yo no le... ¿What the fuck? Casa de muñecas... Aquí viene mejor casa de muñecas. Vale. Airi se cayó por las escaleras tratando de subir, corriendo a confundir a Alice con Izumi por error. Airi, que no ha podido pararse en el escenario durante un mes, le pide a Seria que sea su suplente. Airi está entusiasmada con lo haré real y continúa practicando duro. A pesar de que su obstrucción es una imitación, Izumi y Takesaki vinieron a ver el escenario... ¡No! O sea, el Satsho e Izumi... ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué está pasando? Doctor, ¿qué está pasando? Está volviendo esto una locura. Ay, mi mamita. Se van a armar los putasos, ya lo digo. Se van a armar los putasos. Bueno, aquí vemos aquí a Alice. Que... Bueno, se va a ver un poquito triste. Ya os lo digo. Os lo digo desde el principio. Desde que empezabas, desde que lo empecé a grabar en el Twitch. Yo lo digo. Doll va a coger sentimientos propios. Va a coger voluntad propia. Vais a ver. Lo va a coger y os vais a cagar. Que, por cierto, algo dijo Kaoru en su momento en plan como... Como que no... No se le sorprendió la idea de Seria que Doll fuera actriz. O sea, que estuviera participando en la obra. Porque parece ser que tiene como algún funcionamiento o algo peligroso. Y como que no le gusta a Kaoru. No se fía mucho. Algo hay con... Hay algo secreto con Doll. Con Alice. Que no tiene buena pinta. Pero se le ha caído a Kaoru. Pero bueno. Bueno, que estamos viendo a Alice triste. Bueno, aquí vemos aquí Mayuki, Manami, Akira. Y Seria que están sorprendidas. Con un poquito enfurecidas como... Bueno, Akira se ve enfurecida. Luego a las otras tres se la ve en plan de... Dosta, ¿no? Como que reclamando a alguien. No sé a quién. Pero se la ve enfadada de Akira. Muy enfadada de Akira. Aquí, Akira, mamita. ¡Ay, Dios! Me sedució. Bueno, ya me sedució desde el primer capítulo que apareció. Pero bueno. Real linda, Akira. En fin. Akira se ha convertido en... Sex Symbol. ¿Por qué la transformáis en Makoto? Le quiero hacer como un Makoto. A mi Makochin. Y luego, bueno... Me va hablando de Makoto. ¡Eh! Luego la amiga. Pues aquí Makoto está en plan. Entonces, el mazo que va a ver a su querida... Posa llamada Seria. Que no sabrá. O lo mismo si lo descubre. Que se besó con aire. Vaya. Vaya, vaya. ¿Qué pasó, amiguita? Luego aquí vamos a Izumi. Esto va a impactar. Esto verás. Verás con Izumi. Verás con Izumi. Verás con Izumi. Verás con Izumi. Verás. Verás tú. Verás tú. Porque, je, buena pinta. Y un sol seo brutal. Lo que va a pasar ahí. Brutal se viene el capítulo. En fin. Disfruta del avance. Verás. Y... Madre mía. Brutal. Armada Seria. Con Izumi en Día. ¡Tara tú! ¡Tara tú! ¡Tara tú! ¡Tara tú! ¡Tara tú! ¡Tara tú! No sé por instructú. El título número 6 es el hogar. Ahora, el mar de la luz se desplazó. Ya lo dije que va a ser intenso el avance. Os dije que el avance va a ser muy intenso y muy fuerte, la verdad. Uy, me pasé. Me pasé de más ahora. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Vale. Ahí. Un momento, me atoro, joder. Vale. Empecemos. Verás tú, verás tú. Voy a bajar un poco el pulmón, que está muy fuerte. A ver. Empecemos. ¿Quién es tú? ¿Quién soy yo? No se ve nadie importante aquí. Están todos esperando la obra. Yo soy tú. Está hablando Dol, eh. Está hablando Alice, perdón. Yo soy tú. Tú eres yo. Aquí vamos al creador de Dol, supuestamente. Es el creador, pero alguien está manipulando. No sé si él o alguien más ajeno. Yo soy tú. Tú eres yo. Ahí vamos a Izumi y al Satcho. Estamos viendo el Satcho y la compañía de Izumi ahora, de la actual compañía de Izumi. Que han ido a ver la obra. Ese día, hace cinco años, dos se convirtieron en uno. Le está hablando algo de... Pero si tú, eras tú. Me da asco este hombre, ya lo digo. Me da mucho asco este hombre. Y algo tiene que ver con Dol. Algo tiene que ver con Dol, pero muchísimo. Muchísimo. Y Subisa, a ver, un poquito nerviosa y preocupada con... A ver si sale aire ahí. Ante ala, el folleto de Alice in the Daily School. O está cabreada, parece ser aire, con Seria. Dudas, tristeza, ira y alegría. Están practicando. Aquí vemos a Seria que se está cabreando. Se está cabreando con Airi. Empiezan a discutir, a chillar las dos. Uff. Todas me tienen, pero nadie me conoce. Aquí había un fallo de animación. Se nota un poquito más fallo de animación. Lo veo un poquito más raro las caras. Vemos ahí súper, en plan de... Que ha quedado en plan impactada a Seria. ¡Coge! Coge a Airi. La sigue y... Bueno, la tira a Airi brutal. Que está coja, la habéis visto. Está coja. ¿Qué quiere? El episodio 6, una casa muñecas. Es que... Mirad, se ha puesto todo traumada a Seria. En plan todo traumada, en plan de... ¿Qué sabes tú? Ya se están confundiendo, en plan... Que no, que Dole es Alice. Que es Isumi. No, que Dole es Alice. Creo que se están peleando por eso, yo no sé. Pero, uff. Y ahí sale ahí Alice, Dole. Es hora de que se levante el telón. De los días pasados. Uy, mucho código binario. Verás tú. Y bueno, así es lo que decía. Así se le quedan los ojos rojos. Nos vemos ahora que viene. Así se le quedan los ojos. O sea, brutal. Se quedaron así sus ojos. Y yo en plan de... Uh, verás tú. Que se han armado los putazos. Es que... Todo el mundo. En mí los comentarios. Todo el mundo se quedó en plan de... ¿Qué cojones está pasando aquí? Bueno, el Yoridini sí. Pero todos se quedan en plan de... ¿Qué coño está pasando? Mao grande. Obviamente, Mao siempre ha sido grande. Pero se quedan en plan de... ¿Qué coño ha pasado en este capítulo? ¿Qué ha pasado? Y que el avance... Todo. Sobre todo el avance en que hay en plan de... ¿Qué coño está pasando? Brutal. De verdad. Brutal. Brutal. En fin. Nada. Yo que lo dejo. Es que está fuerte. Intenso. Veremos qué pasa mañana. Nada más. Yo que lo dejo. Así que, Ale. Nos vemos. Con traumitas que se vuelvo a tener seria. Y ahí. Así que, Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.